Para nosotros es muy importante que te sientas cómodo, es por eso que ponemos a tu disposición Mi Inter. Con solo iniciar sesión podrás actualizar tus datos, realizar compras en línea, consultar el detalle de tus consumos y servicios y pagar tu factura de forma cómoda y rápida. Regístrate ahora. Ingresa a mi.inter.com.be y llena los espacios en blanco en tres sencillísimos pasos. Paso 1. Haz clic en Registrarme. Paso 2. Coloca tu ciudad, tipo y número de documento. Y paso 3. Ingresa el email y la contraseña con la que realizarás tus consultas y presiona Finalizar. Es así de sencillo y rápido. Y lo mejor de todo, sin salir de casa.